¿Qué es la Junta de Andalucía? Y por lo tanto ahora las entidades financieras quieren que cumpla la Junta de Andalucía con los compromisos que adquirieron. Lo de los compañeros del 2001 es sangrante. Tienen una deuda de hace un montón de años y no la han pagado y por lo tanto la entidad financiera ha decidido no pagarle. Esto está dentro de un contexto generalizado entre la Andalucía, en el que se encuentran más de 6 o 7 mil personas en una situación parecida. Me parece que es vergonzoso por parte de un gobierno socialista que estas situaciones se den y estén en la precariedad que nos encontramos miles de trabajadores y trabajadoras que hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones en nuestras empresas. Y por la inoperancia de la Junta de Andalucía se han tenido que cerrar esas empresas firmando acuerdos que después no han cumplido. Desde aquí seguimos reivindicando dos cuestiones. Una, que la Junta de Andalucía debe llegar a un acuerdo con la entidad financiera con la que tenía los compromisos y les pueden pagar a los compañeros. No solamente en los nuestros del 2001, sino en el conjunto de la Junta de Andalucía. Porque es un derecho que tienen y fueron acuerdos firmados por la propia Junta de Andalucía. Es inexplicable que nosotros después de más de un año todavía no se haya solucionado nuestro conflicto siendo a través de una orden, es decir, de una ley. No lo entendemos todavía. Nuestros compañeros, miembros de la mesa, se encuentran en seguida en la Consejería de Empleo encerrados porque la Junta de Andalucía una vez más no cumple los acuerdos del 14 de febrero del 2011. Y nosotros entendemos que deben de cumplirlos lo antes posible. No nos van a cansar. No nos van a cansar. Y vamos a seguir con las reivindicaciones, vamos a seguir con las movilizaciones. A estas movilizaciones se han sumado también los compañeros del 28 de febrero, de los del 2001, en el que mañana a las 6 de la mañana vamos a salir del campo de fútbol de Lidarejo, más de 800 personas a la puerta de la Consejería de Empleo. Los compendiste también, Juan, que los compañeros, efectivamente, como he generalizado, como he dicho antes, también le afecta que veo aquí a su antiguo presidente de la Fucadera. También están afectados y van a participar en estas movilizaciones. Por lo tanto, mañana en la puerta del campo de fútbol de Lidarejo a los autobuses y os lleváis las camisetas reivindicativas que hemos hecho desde Santana y el parque, os las ponéis y vuestras gorras que estemos identificados. Y nos iremos a la puerta de la consejería a estar allí con nuestros compañeros que están encerrados desde ayer al mediodía. Los compañeros de comisiones de la UGT que están allí y van hechos porque no cumplen la Junta de Andalucía y son los primeros que se han sacrificado y están allí. Y nosotros tenemos que estar acompañándoles y que la Junta de Andalucía les dé vergüenza de que tengamos que estar allí reivindicando un acuerdo que si no hace más de un año. Y por lo tanto, os animo, no solamente a los trabajadores, sino también a los familiares que quieren ir a apoyarnos porque nos estamos juzgando el futuro. No solamente el futuro, el futuro de las pólizas. He dicho antes de la Asamblea que es tan importante para nosotros que se le dé respuesta al colectivo B y al colectivo C, sino que también ese proyecto industrial que estamos obligando a la Junta de Andalucía a poner encima de la mesa por la destrucción de miles de puestos de trabajo que han supuesto cerrar Santana y el parque. Y por lo tanto, vamos a seguir reivindicando ese proyecto industrial que le dé vida a Linares y la comarca. ¿De acuerdo? Así que mañana a las 6 de la mañana en la puerta del campo de fuego. Gracias. Gracias.